Día 33 de este gran retiro espiritual Cuaresma, oración, penitencia, caridad Encuentro con el Señor Suscríbete a nuestro canal y cada día fomentemos más el amor por el anuncio del Evangelio Tu palabra es inspiración en nuestro caminar de fe Habla Señor que tu siervo escucha La palabra del Señor es luz a nuestros pasos Del Evangelio según San Juan Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania del pueblo de María y de su hermana Marta María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo Las hermanas enviaron a decir a Jesús Señor, el que tú amas está enfermo Al oír esto Jesús dijo Esta enfermedad no es mortal Es para gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba Después dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Los discípulos le dijeron Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte ¿Quiere volver allá? Jesús le respondió ¿Acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él Después agregó Nuestro amigo Lázaro duerme pero yo voy a despertarlo Sus discípulos le dijeron Señor, si duerme se curará Ellos pensaban que hablaba del sueño pero Jesús se refería a la muerte Entonces les dijo abiertamente Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí a fin de que crean Vayamos a verlo Tomás, llamado el mellizo dijo a los otros discípulos Vayamos también nosotros a morir con él Cuando Jesús llegó se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? Ella le respondió Sí señor Creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que debía venir al mundo Después fue a llamar a María a su hermana y le dijo en voz baja El maestro está aquí y te llama Al oír esto ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro Jesús no había llegado todavía al pueblo sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado Los judíos que estaban en la casa consolando a María al ver que ésta se levantaba de repente y salía la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban conmovido y turbado preguntó ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron Ven Señor y lo verás Y Jesús lloró Los judíos dijeron ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento ¿No podría impedir que Lázaro muriera? Jesús conmoviéndose nuevamente llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra encima y dijo Quiten la piedra Marta la hermana del difunto le respondió Señor huele mal Ya hace cuatro días que está muerto Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos al cielo dijo Padre te doy gracias porque me oíste Yo sé que siempre me oyes pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado Después de decir esto gritó con voz fuerte Lázaro ven afuera El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desátenlo para que pueda caminar Al ver lo que hizo Jesús muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él Palabra del Señor Marta sale al encuentro de Jesús también María y le hacen un reclamo un reclamo que quizá tú y yo muchas veces también le hemos hecho a Jesús Maestro si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto como si hubiese sido culpa de Jesús no haber estado ahí y cuántas veces no nos preguntamos por qué Señor o en el caso trágico de alguna situación difícil Señor ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿o por qué a Él? ¿o por qué de esa manera? ¿no le hemos reclamado también al Señor? ¿no le hemos hecho muchos reclamos? ¿no culpamos incluso a Dios por las cosas que puedan pasar? Jesús también en la cruz hace la oración colecta de todos los reclamos dice Dios mío ¿por qué me has abandonado? y este no es un reclamo más en la oración colecta que recoge todas las quejas que nosotros hemos presentado al Señor todas las veces que lo culpamos que decimos ¿por qué Dios mío? ¿dónde estabas? ¿cuántas veces nos sentimos solos abandonados por Dios y le decimos ¿por qué me has abandonado? y como Marta y a la vez María ¿dónde estabas Señor? ¿por qué nos dejaste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué nos abandonaste? pero ya les digo es Jesús el que recoge estos reclamos para presentarlos al Padre y para afirmarnos que Él está con nosotros ¿qué acontecimiento tan lindo el que el Señor hace? de ir a visitar la familia familia descubre a Jesús cuando lleguen los problemas las dificultades es Jesús el que toma la iniciativa de ir a consolar a Marta y a María es Jesús el que está con nosotros no nos ha abandonado al contrario nosotros sí le hacemos el reclamo de ¿dónde estás Señor? ¿por qué te has ido? y viene un acontecimiento maravilloso vamos al lugar donde lo pusieron vamos al sepulcro y el pero y el reparo de Marta y de María Señor hace cuatro días que lo han sepultado no importa Jesús quiere ir allá ¿qué acontecimiento tan cargado de humanismo de sentimiento de corazón de Jesús? ¿dónde lo han puesto? ven y lo verás Señor y cuando Jesús llegó al sepulcro Jesús lloró el sentimiento más humano es más el verso más cortico del Nuevo Testamento en la palabra de Dios que está tan cargado de sentimiento de realidad humana de antropología Jesús llora y efectivamente la gente dice miren cómo lo amaba ya descubrimos que Jesús viene a consolarnos viene a visitarnos viene a estar con nosotros y ahora también descubrimos que Jesús nos ama todos decían miren cómo lo amaba y ese amor tan grande que Jesús nos tiene es el que nos abre paso a este siguiente punto Lázaro ven afuera Lázaro es resucitado Jesús lo llama a una vida nueva recaudemos ahora ese amor que el Señor nos tiene esa compañía que Él quiere hacerle a nuestra vida y ese llamado que nos hace a la santidad hoy Jesús al resucitar a Lázaro nos da esa degustación que por el amor que nos tiene que por su presencia en medio de nosotros y por esa gracia que nos llama a una vida de santidad también seremos llamados a la resurrección que este domingo de cuaresma sea también para nosotros la alegría de saber que en el Señor vamos a resucitar hagamos oración visítanos Señor cuando lleguen los momentos difíciles los problemas las adversidades visítanos Señor cuando parezca que perdemos la esperanza la ilusión no te vayas de nuestro lado y haz que siempre te reconozcamos junto a nosotros para ser resucitados en el momento en el cual nos llames del sepulcro y nos acerques más y más a tu corazón el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén